Hola Mio de Todoautos, bienvenidos a la tinta Fiat. Mi nombre es Giro Carrano, jefe comercial de la marca Fiat, y el día de hoy le estamos presentando nuestra Paleo Adventure. La parte frontal de la Paleo Adventure, cuenta con unas líneas superiores del capot, además de la moldura Adventure que le dan gran robustez a la camioneta. Asimismo, tiene unos faros bastante prominentes, acompañados de dos juegos de faros, unos neblineros y otros de profundidad, que le van a permitir tener una mayor luminosidad en la carretera. La Paleo Adventure cuenta con un motor de 1.600 centímetros cúbicos, con 115 caballos y logrando su mayor potencia a bajas revoluciones, logrando una economía importante, característica principal de los motores Fiat. A la vez, un tema interesante es que el Fiat Paleo se puede convertir a GLP y GNV, logrando así tener una economía mayor, y todo esto sin perder la garantía. El equipamiento de serie de la Fiat Paleo Adventure cuenta con lunas eléctricas, tanto delanteras como posteriores, espejos eléctricos, un volante con regulador de altura, en el cuaderno central contamos con velocímetro y tacómetro, y tenemos una consola central que nos permite ver en la ruta el nivel de inclinación, tanto lateral como frontal, y una brújula. La radio con la que viene equipada la Paleo Adventure es una radio que viene CD MP3, entrada USB, Bluetooth y control de iPod. En la parte de confort, contamos con aire acondicionado y calefacción, una caja mecánica de 5 velocidades, o también tenemos la versión Dual Logic. Y un tema más de confort es este brazo, que nos permite estar cómodos a la hora de manejo. La Paleo Adventure cuenta con muchos lugares para guardar objetos, como por ejemplo este portalentes, que nos permitirá guardar nuestros lentes de sol o nuestros lentes de ver. Hay revisteros en la puerta del copiloto y en la puerta del piloto, y en la parte posterior de los respaldares de los asientos. Espejos de vanidad para el piloto y copiloto, una guantera iluminada y un portadocumentos. La seguridad es un tema muy importante para Fiat, y es por ello que la Paleo Adventure cuenta con doble airbag, sistema de frenado con ABS y EBD, columna de dirección colapsable, el sistema FPS, que evita que genere algún incendio en caso de una colisión, y la llave Fiat Code, que evita que pueda encender el auto con otra llave que no sea la suya. La naturaleza aventurera de la camioneta la podemos ver en la parte lateral, con las modulas Adventure, que nos permite cuidar la unidad cuando salimos de ruta. Asimismo, está equipada con aros de aleación y llantas de uso mixto, que nos permiten poder transitar fuera de ruta sin ningún problema. La camioneta viene equipada con una parrilla modelo Adventure, que permite incrementar el volumen de carga, además de tener un diseño diferente a lo que uno puede ver normalmente en el mercado. Ya en temas de seguridad, la Paleo Adventure cuenta con barras laterales en las puertas, que permite mantener la seguridad en caso de colisión lateral del vehículo. En la parte posterior, podemos observar la tercera luz de freno insertada dentro de la parrilla Adventure. El parabrisas posterior cuenta con desempañador y limpa parabrisas posterior. Además de estos grandes faros, que nos permiten mayor luminosidad en la carretera, un detalle de cromo que le da elegancia, y además de la ya conocida moldura Adventure. El compartimiento de carga de la Paleo Adventure cuenta con 720 litros de capacidad, una tapa superior que protege los objetos, y cuatro anclajes de carga. Bueno amigos de Todo Autos, espero les haya gustado nuestra Fiat Paleo Adventure. Los esperamos en nuestros locales de Lima y provincia, o nos visiten en la página web fiat.com.p, o en nuestro Facebook, Fiat Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!